Beben y beben y vuelven a beber. Un momento, tú también tomaste desagua. Model Superman, solo en Canal 5, tu mejor regalo. Faltan tres días para el Teletón. Hola, ven conmigo y podremos divertirnos en mi casa. Cuando estás con Mixed Chicks, cosas puedes hacer. Vamos a una fiesta. Modales, relajados, su ropa podrás cambiar. Genial. Mientras más juegues con ellas en la diversión. ¡Uy, tiene un cachorrito! Nuestras Mixed Chicks se conectan. Y juntas jugarán. ¡Están bailando! Hay más Mixed Diversión. Mixed Chicks, una niña en segunda dimensión viviendo en un mundo de tercera dimensión. Mattel Electronics, una nueva forma de jugar. ¿Preguntas sobre tu look? Cutie, cutie. ¿Largo o corto? Pregúntale a las expertas en look. Cutie, cutie. Te verás genial en un instante. Rockabel, glamalina, lovilú. Cada una viene con muchos accesorios. Brillo para la boca, extensiones para el cabello y aretes. ¡Venga, rocabel, feliz! ¡Venga, rocabel!